de la entrevista y ya se encuentra con nosotros Marta de Herrera y es jefa de la sección de sectores vulnerables del Ministerio de Trabajo. Hoy vamos a estar hablando acerca de la atención al adulto mayor y algunas actividades que tienen como ministerio y como el área de protección siempre a las personas vulnerables. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación que se nos ha hecho y darnos este espacio para dar a conocer como ministerio cuáles son las acciones o las actividades que estamos realizando con los adultos mayores. Exactamente, de hecho nosotros, el licenciado, lo platicábamos antes de entrar a la entrevista, todo enero en nuestro país y en gran parte del mundo lo tomamos como el mes del adulto mayor, donde tratamos de enfocar el respeto a sus derechos, el respeto a sus deberes, por supuesto la conciencia de cómo debe ser el trato hasta este sector de la población y el Ministerio de Trabajo no se queda atrás. Así es, nosotros como Ministerio de Trabajo estamos llevando a cabo con los adultos mayores emprendedores una feria de autoempleo, la tenemos programada para el 23 y 24 de hoy de enero y precisamente van a ser objeto de un pequeño agasaje, de un reconocimiento, ya que dentro de los adultos mayores tenemos gente que tiene ya años de estar con nosotros en el programa, ¿verdad? Entonces van a ser objeto de un reconocimiento. Ahora bien, hay que hablar un poco acerca de la atención que ustedes como Ministerio le brindan a estos adultos mayores, ¿cuáles son las actividades que ustedes realizan? No solamente durante este periodo, sino todo el año. Todo el año. Bueno, nosotros formamos parte del Consejo Nacional de Atención de Integrar a la Persona Adulta Mayor con AIPAN, ¿verdad? Que es coordinado por la Secretaría de Inclusión Social, pues decirle que llevamos a cabo jornadas de sensibilización con algunas empresas precisamente para dar a conocer, ¿verdad? De esa capacidad que tiene el adulto mayor, ya que a veces algunos adultos mayores por la misma condición que presentan de condición física, no pueden laborar ocho horas, pero sí buscamos aquellos espacios donde pueden darles como medio tiempo para poder laborar. Exactamente. No hay nada peor, licenciada Herrera, y usted no me dejará mentir y lo digo con mucho respeto, que una persona adulto mayor que se sienta inútil, es decir, que ella perciba a través de su comunidad, perciba a través de su núcleo de familia, que no la toman en cuenta para actividades que no la toman en cuenta, la toma de decisiones, y ahora a través de la gestión del Ministerio de Trabajo, en especial o con especial atención a todas aquellas personas de la tercera edad que también están optando con sus mismas buenas ideas, temas de emprendimiento, tratar de salir adelante, y es algo que se debe apoyar. Claro que sí, y es lo que nosotros estamos tratando de hacer, pues, ¿verdad? Estrechar toda esa coordinación, articular toda esa coordinación con las diferentes instituciones que tienen estos programas de atención al adulto mayor. Bien, es importante que nosotros también, como familia, le demos el apoyo a estos adultos mayores porque tenemos entendido que en algunos casos, eso es uno de los principales problemas que ocasionan la depresión en nuestros adultos mayores, ¿no? La falta de atención por parte de nuestro núcleo familiar. Claro, yo creo que la familia juega un papel importante, ¿verdad? Al adulto mayor hay que respetarle su derecho y no discriminarlo, marginarlo, porque sí sabemos que a veces dicen, o sea, él lo mismo, lo mismo, pero a veces hay un retroceso, pues, ¿verdad? Entonces, nosotros como familia quizás somos los primeros en entenderlos y no discriminarlos y darle ese derecho que él tiene dentro del grupo familiar. Exacto. Marta, es la primera vez que se realiza una actividad como esta o el ministerio tiene precedentes, digamos, de haberlo realizado años anteriores. Esto para conocer algún tipo de logro, quizás. Sí, nosotros como ministerio de trabajo, las ferias de autoempleo ya las tenemos programadas y las realizamos todos los meses. Claro, este mes para nosotros le damos mayor realce por conmemorarse al mes de adulto mayor y en esta feria solo van a participar adultos mayores. Bien, es importante recalcar que como Ministerio de Trabajo se hacen las gestiones necesarias con el propósito principal de mantener contentos a los adultos mayores. Reiteremos parte de las actividades que ustedes van a realizar para los próximos días. Bueno, nosotros vamos a llevar a cabo la feria de autoempleo, va a haber un reconocimiento a los adultos mayores emprendedores, ¿verdad? Y decirles que también lo vamos a realizar a nivel nacional, Santa Ana y San Miguel, donde también atendemos este tipo de población. Perfecto. Licenciada, para ir concluyendo esta invitación, no sé si nos puede comentar muy en específico algún caso que usted conozca de un, como le decimos cariñosamente, por supuesto, con un abuelito, con una abuelita, con una persona de la tercera edad, que a través de estos programas, a través de este acercamiento del Ministerio de Trabajo, a las zonas o los lugares específicos, ha logrado salir adelante. Pues fíjese que sí, tenemos una persona de alrededor de unos 85 años, que desde que se iniciaron esta feria, desde el 90 a la fecha, ella ha participado con nosotros. Y aunque esté enferma, aunque no la llamemos, ella está presente en las ferias. Entonces, tiene esa voluntad, ¿verdad? Y entonces eso nosotros lo apoyamos. Y ella, incluso, va a ser objeto de reconocimiento el 1-23. Recordemos entonces el lugar, por favor, y por supuesto que las puertas están abiertas para la población. Se va a llevar a cabo en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Bien, esa es parte de la información que se tiene a esta hora de la mañana. Muchas gracias por estar acá en Central de Noticias al amanecer. Muchas gracias a ustedes. Las puertas siempre están abiertas. Muchas gracias. Buen día. Perfecto. 8 de la mañana con 8 minutos es parte de la invitación que...